Clásicos del siglo XX Antonio Machado No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. De diez cabezas, nueve invisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerde luchando por la idea. Las abejas de las flores sacan miel y melodía del amor los ruisenores. Dante y yo, perdón, señores, trocamos, perdón, Lucía, el amor en teología. Poned sobre los campos un carbonero, un sabio y un poeta. Veréis cómo el poeta admira y calla. El sabio mira y piensa. Seguramente, el carbonero busca las moras o las setas. Y sólo el carbonero no bosteza. Quien prefiere lo vivo a lo pintado es el hombre que piensa.